Hola Moons, hola a toda la gente en Paraty TV, soy Jonathan Gomuri y les doy la bienvenida al video de esta ocasión dedicado al universo de Sailor Moon aquí en Paraty TV. Así que vayan por una refrescante bebida y una deliciosa botana, pues en esta ocasión tenemos un unboxing de verdadero lujo. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Y tal y como les comenté en el intro de este video, en esta ocasión tenemos un unboxing de verdadero lujo dedicado a una pieza proveniente directamente desde Japón. Pero antes yo quiero agradecerte a ti y a toda la gente que se ha sumado al canal, a Paraty TV. Gracias por suscribirse, gracias por activar la campanita de notificaciones y estar siempre súper pendientes de cada uno de nuestros videos, de cada uno de nuestros estrenos. Muchísimas gracias. De igual forma, gracias a toda la gente que ha activado el poder del cristal de plata y que ha iluminado con el mismo a este canal mediante sus depósitos, ya sea por nuestra cuenta de Paypal alrededor de todo el mundo, así como en México a través de nuestra cuenta de Bancomer. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los Moonies de corazón. Y bueno pues, ahora sí, sin mayor preámbulo, yo los invito a disfrutar del siguiente unboxing dedicado a esta pieza que es definitivamente una de mis favoritas dentro de mi colección de objetos y de figuras de Sailor Moon. Vamos a checarlo y regresamos con más aquí en Paraty TV. Hola amigos de Paraty, aquí tenemos una figura que nos presenta Banpresto, obviamente en asociación con Toei Animation y con Naoko Takeuchi, y es nada más y nada menos que esta figura de edición limitada de Sailor Moon, la cual, bueno, incluso en Japón fue bastante difícil de poder conseguir. Es importante destacar este sticker que vemos con el logo de Toei Animation porque es justamente el sticker que nos va a corroborar que se trata de una pieza original, es decir, auténtica, ya que en el caso de estas figuras que son realmente limitadas, pues nunca faltan las copias, las versiones chinas, que quedan mucho a deber en comparación a piezas como esta, producidas en Japón, en donde se ha cuidado hasta el más mínimo detalle como vamos a ver a continuación. Y miren, basta solamente checar como al retirar la caja la figura está aún 100% protegida en un empaque que la conserva perfectamente bien. Ya fuera del mismo podemos ver a Usagi Tsukino en una de las poses más recurridas y también de las más populares de la primera temporada de Sailor Moon y bueno, es ella justamente redescansando sobre la luna. Vean los detalles, vean los colores, lo bien hecho que está esta figura, esta escultura, las estrellas translúcidas que también le dan un toque muy kawaii y que llenan de magia esta pieza que por donde quiera que se le vea pues es una figura de verdadera colección. Vean el lado posterior de la misma, todos los detalles, el cuidado que se tiene desde el cabello hasta la ropa, cómo se logran estos pliegues en cada uno de los elementos del uniforme de Sailor Moon. Y bueno, pues ya una vez colocada nuestra figura podemos añadir una luz especial, algún efecto que haga todavía resaltar aún más esta figura que definitivamente pues todo Moony tendrá que buscar y tener en su colección porque engloba a la perfección justamente en la magia del primer arco de Sailor Moon y también de este entrañable personaje del universo del manga anime. Y ahora regresamos con más en Para Ti TV. ¡Suscríbete al canal! Visita ya Starlight Store, nuestra tienda oficial en línea. Encuentra ahí para visitarla en la descripción de este video. En Starlight Store, los mejores regalos al mejor precio. Pues definitivamente se trata de una pieza de auténtica colección y si tú quieres conseguirla te invito a que visites Starlight Store, nuestro patrocinador oficial, ya lo saben, una tienda que tiene más de 2.200 productos en un catálogo constantemente renovándose y en el cual, bueno, además de encontrar cosas de Sailor Moon, encontrarán muchísimas otras sorpresas más. Así que yo les dejo la liga en la descripción de este video para que terminando el mismo pues puedan visitar Starlight Store en donde siempre van a encontrar el mejor regalo al mejor precio. Y si tú tienes un negocio también en línea y quieres darle difusión aquí en Para Ti TV, bueno, aquí te dejo el correo electrónico de nuestro equipo de ventas para que te pongas en contacto con ellos y te den a conocer nuestros diversos planes con los cuales pues le podrás dar una mayor proyección a tu tienda o servicio. Y bueno, pues de verdad que este unboxing me ha llenado de mucha energía, de mucha vibra por todos los detalles que ya les he comentado en el video, pero yo quiero saber también sus comentarios. ¿Ustedes tienen esta pieza? ¿Lograron hacerse de esta figura de colección? ¿Les gustaría tenerla dentro de su colección de Sailor Moon? Bueno, pues aquí abajo yo espero leerlos a todos y a cada uno de ustedes, así como a través de nuestras diversas redes sociales que han estado apareciendo a lo largo de todo este video, ya lo saben, estamos en Twitter, en TikTok, en Instagram, en todas partes para hacer una conexión directa y sin escalas con todos ustedes. De igual forma, antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos acompañen todos los miércoles a las 8 de la noche, ahora Centro México, en nuestro showbiz completamente en vivo, en el cual, como ya saben, pues tenemos un chat activado para poder estar platicando en vivo y directo con todos y cada uno de ustedes. De igual forma, quiero invitarlos a que visiten revistaparatí.net, nuestro hogar en la red, siempre con la mejor información y además en donde podrán echarle un vistazo a nuestra edición digital de la revista Para Ti. Bueno, pues ahora sí, ha llegado el final de este video. Soy Jonathan Gomuri y los espero en el próximo video aquí en Para Ti TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!